Desayuno musical, tu compañero agradable de cada mañana. Gracias a Papa Dios que nos brinda el privilegio de poder compartir con ustedes a esta hora de la mañana, cuando son exactamente las 7, 4 minutos de hoy martes. Hoy es martes, martes 11, ya estamos a 11 hoy, ¿verdad? Sí, señor. 11 contamos, señores. Gracias. 7, 5 minutos de la mañana de hoy. Gracias a ustedes por la fiel sintonía, como siempre, con el desayuno musical. Aquellos que están por la FM 107.5 El Poder del Este, que cubrimos toda la región oriental de la República Dominicana. Y también estamos a través de la plataforma digital de Franklin Cordero. Y Franklin Cordero, periodista que también estamos conectados con ustedes. Estamos con ustedes y ustedes con nosotros a través de la plataforma de Facebook. Gran cantidad de personas que están con nosotros. Yo quiero llevar saludos a nuestra gente de Estados Unidos, de Norteamérica, Europa, Centroamérica y todo el Caribe. Gracias de verdad por la fiel sintonía. Compartan la transmisión, compartan la transmisión en vivo de este programa para que usted esté conectado siempre con nosotros y los demás también puedan estar conectados con nosotros desde la Romana República Dominicana. Les reitero como siempre que yo soy Eduardo Mecido y estaré compartiendo por ustedes y este equipo de profesionales de la comunicación para mantenerlos bien informados. Hay que hacer ejercicio, hay que ejercitar el cuerpo. Sin embargo, existen sustancias para los fitness que provocan enfermedades. Es la información de unos de los titulares que la sustancia para fitness provocan enfermedades. Algunos que practican de manera inadecuada que se llevan a cabo, alguna práctica que se llevan a cabo en lugares fitness como los ginapsios, entre ellas el uso de insulina, ejercicios y dietas extremas. Están provocando el desarrollo de diabetes, trastorno cardíaco, renales y de tiroides. También de circulación. La circunstancia en que se utiliza esta sustancia es en lugares en los que se ejercitan y esto ha provocado algún tipo de enfermedades en los usuarios de los gimnasios porque hay algunas prácticas inadecuadas que se llevan a cabo en esos lugares. Entre ellas reiteramos el uso de insulina. Además, también ejercicios y dietas extremas que más que la salud lo que hace es generarle más enfermedades. Así que hay que tener cuidado con lo que usted utiliza y lo que hace en los ejercicios. Claro, no es que usted se mantenga gordito así como yo, no, 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 no. Usted rebaja, usted hace su ejercicio, pero hágalo de manera moderada, no de manera extrema porque hay gente que no quiere ni siquiera beberse un café en la mañana porque entiende que el café tiene eso de cafeína y eso me provoca tal situación. No, así no. Ah, que yo no como arroz tampoco. No, usted no come arroz, es que usted mitigue el arroz, la harina. Ah, como yo, yo soy loco con los pollos, pero yo he mitigado la harina porque hay que cuidar la salud. Siguen las situaciones en Haití. Lamentablemente las calles de Haití están acorraladas, así se siente Ariel Henry acorralado por haitianos que toman las calles. Masivas y violentas manifestaciones tuvieron lugar en el día de ayer en diferentes comunidades de Haití contra el gobierno y la aprobación del llamado a intervención de una fuerza militar extranjera en el país. Ay, caramba. Qué pena. De verdad, Haití cada vez se torna un poco más difícil. Haití, xenofobia o peligro inminente. No se trata de negros, no se trata de blancos, no se trata de asiáticos, mucho menos de mestizos, árabes o hindú. Se trata de que Haití está al borde de una guerra civil y eso pone en peligro la seguridad nacional del país. Es un hecho en que no tiene que ver con la xenofobia ni tampoco el racismo porque tal cosa no está tan generalizada como la gente piensa. Lo que sí hay en Haití es una situación que puede generar algún tipo de violencia en la República Dominicana. No porque el país sea racista, no porque el dominicano sea xenófobo, sino porque es real y efectivamente hay que tomar decisiones. Conserviente a lo que está ocurriendo en el vecino país haitiano han sido los pronunciamientos de algunos grupos que protegen a la República Dominicana y sobre todo la zona fronteriza. Asimismo, en el día de ayer se anunció que seguirán las marchas patrióticas contra el pacto migratorio. Según el Instituto Duartiano, llevará las marchas que allá han iniciado, marcha patriótica a la provincia de Asua. Ahora, el día 5 de noviembre estarán en Asua a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana se estará realizando esta marcha llamada marcha patriótica en Asua también estarán algunas otras instituciones aparte del Instituto Duartiano que estarán apoyando esta marcha en Asua. Reiteramos. Son las 7 11 minutos de la mañana seguimos con otras noticias. Santo Domingo pasa la noche con velas e inversores tras incendio en la subestación eléctrica que se incendió lamentablemente bajo escasos destellos de los faroles de los carros que recorren sus calles las bombillas de algunas viviendas y cobrecios que aferran a inversores y plantas eléctricas para mantener iluminada sus casas su vivienda así pasa la noche algunos de los sectores afectados por el incendio registrado en la tarde de ayer lunes en la subestación de la avenida César Nicolás Penxson en el sector de Gasco y se incendió la subestación y lamentablemente eso generó que en Gasco sobre todo ahí ese sector de Gasco quedara sin energía eléctrica durante toda la noche en el día de ayer y durante toda la noche porque esa subestación se incendió en el día de ayer bueno son situaciones que ocurren y esto entonces ya se resolverá esperemos que en el día de hoy ya haya gran parte de esa situación resuelta y que esa parte de la capital de la República Dominicana pueda tener ya su energía eléctrica resuelta así es nos vamos con otras noticias la ropa está aquí ahora como la reutilizaremos una respuesta al problema la diseñadora y asesora de imagen Carolina Almonte inició en el mundo de las modas hace ya cinco años y aunque la sostenibilidad aplicada a su sector no le parecía rentable se inclinó entonces a este modelo de producción en la industria textil porque notó que si no cambia entonces en algunas décadas sus hijos no podrán vivir en este planeta debido a la situación de ropa se ha hablado mucho de esto porque además dependiendo del trato que se le da eso podría convertirse en una contaminación ambiental y eso es lo que no se quiere pero se está buscando la forma de manejar esta situación y que esto en vez de que sea de que sea una situación difícil bueno sea un negocio rentable pero es la realidad de lo que está ocurriendo en el mundo textil de la importación importación de prendas de vestir a la república dominicana y en el ámbito político danilo medina reaparece en los medios de comunicación y dice yo he sabido perder pero también he sabido ganar el expresidente de la república dominicana danilo medina aseguró hoy el día de ayer que hay que saber perder pero que también hay que saber perder y hay que saber ganar haciendo referencia a la consulta pública que se celebrará el próximo 16 de octubre en el partido de la liberación dominicana para la escogencia de su candidato presidencial de los candidatos presidencial hay dos que se están baloteando están manejando el escenario y podría haber un tercero en el caso de la ex primera dama y vicepresidenta de la república dominicana algarita cedeño y también abel martínez que han sido los dos que encabezan las encuestas y en un tercer lugar podríamos visualizar está entonces domínguez brito los demás están ahí pero hay tres candidatos que tienen mayor posibilidad dos pero en un tercer lugar estaría es lo que podemos nosotros observar desde nuestra óptica es lo que nosotros podemos ver ciertamente aquí en la romana ya lo habíamos dicho antes en otro programa hay una gran cantidad de dirigentes del partido de la liberación dominicana que están apoyando a domínguez brito otros están apoyando a abel martínez y otros a margarita cedeño margarita quien dicen algunas voces por ahí que es la candidata de danilo a lo que tú lo sabes 7 15 minutos les damos los buenos días de inmediato a indira ledezma que está aquí con nosotros tempranito como siempre buenos días muy buenos días Eduardo Mecido buenos días que rindo buenos días a los amigos que fielmente siempre nos escuchan a través de nuestra frecuencia FM 107.5 y a través de las redes sociales es decir no hay excusa para no escucharnos siempre dándoles las gracias a Dios porque permite que un día más podamos abrir nuestros ojos podamos despertar podamos seguir soñando con esos anhelos que tenemos en nuestros corazones y no desmayar y ser sabio al momento de tomar las decisiones en medio de un mundo tan conflictivo que vivimos hoy en día así que más adelante tendremos nuestra invitada en nuestra sección de interés para todos siempre recordándoles que pueden utilizar nuestra línea telefónica para que se exprese para que diga ese mal que le está quejando a su sector para que pueda hacer una denuncia a través del 809-556-2666 así es bueno mira en otra información de corte internacional es que Rusia lanza ataque contra Kiev en lo más grande en meses así es Kiev que es la capital de Ucrania el gobierno ruso tomó represalia en el día de ayer lunes por un ataque ucraniano del fin de semana bueno contra un un puente clave ayer hablábamos acerca de esto y Rusia lanzó su ofensiva más grande contra Ucrania en meses un ataque de manera férrea donde un una luz y avión letal contra varios varias ciudades que destruyó objetos civiles y dejó a la población sin electricidad y sin agua potable fíjense hasta donde llega la situación además de destrozó edificios y mató por lo menos 14 personas exacto eso te va a decir que también hay muchas personas que fallecieron fruto de este ataque así es muy lamentable la situación que está pasando entre Rusia y Ucrania que también eso repercute a nuestro territorio y seguimos en el ámbito internacional Lula da Silva quien es candidato presidencial de Brasil a ventaja en nueve puntos a Bolsonaro en las encuestas para la segunda vuelta que sería el día 30 donde se estarán diputando la presidencia de la república pero Lula da Silva lleva la delantera el candidato del partido de los trabajadores la presidencia a la presidencia de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva podría obtener en la segunda vuelta hasta un 51% de los votos frente al partido liberal del presidente brasileño Jair Bolsonaro que alcanzaría un 42% según las encuestas difundidas por la consultora IPEC en el día de ayer salió a reducir esta reciente encuesta que da como ganador a Luis a Lula da Silva a ventaja a ventaja a Luis Ignacio Lula da Silva no era que yo iba a decir Luis Abinader no yo sé que los que te escucharon están de acuerdo contigo Luis Ignacio Lula da Silva eso yo mencionaba el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial aseguran habrá recesión en la economía mundial para el año 2023 eso es preocupante David Malpaz y Cristalina presidente del Banco Mundial y la directora y gerente del Fondo Monetario Internacional en el día de ayer revelaron que la primera sesión de las reuniones anuales en ambos organismos que la tercera parte de la economía mundial tendrá dos trimestres con crecimiento negativo en este año 2022 esto es de mucha preocupación para todo porque real y efectivamente cuando hay un descrecimiento económico nos afecta esto hace que los países tengan que tomar medidas drásticas en torno a su economía y obviamente eso afecta y cuando hay crisis también claro con el tema de las relaciones internacionales eso es así eso es así y nosotros lo que hacemos es que apostamos a que haya mejores condiciones de vida y que haya crecimiento económico porque a veces nos quejamos de que ese crecimiento económico no se percibe en la población sin embargo es importante que haya un crecimiento económico que sea palpable porque en las estadísticas y en las gráficas muy bien se ve muy bien en las gráficas el producto bruto interno de la nación del país pero directamente a lo que es la forma llana lo que es la canasta familiar como que no lo percibo específicamente hay algunas industrias que son fruto de su mayor alto índice de producto bruto de un país interno que se ve en una alza tremenda y yo digo pero y donde por donde como yo me entero pero en las gráficas y en las estadísticas estas tales que son presentadas son muy elevadas pero mira ahora se acerca Indira y amables oyentes la próxima el próximo 16 este domingo una consulta bueno al pueblo le llama primaria pero es una consulta interna del partido de la liberación dominicana que donde se abocan a elegir a su candidato presidencial sin embargo algunas personas ciudadanos de la república dominicana recuerdan que quedó impune la muerte del hombre en la primaria del partido de la liberación dominicana celebrada en el año 2015 en las elecciones internas la primaria del partido de la liberación dominicana todos recuerdan que el día en el año 2015 en la celebración de su primaria de la primaria del partido de la liberación dominicana fue asesinado un hombre de un disparo Erasmo Antonio Medina Espinal quien era un militante peledeísta que nunca recibió justicia por parte de las autoridades en Santiago señores siempre se ha dicho es que yo siempre lo he escuchado y por eso siempre me cuido los muertos en política no se pagan no se pagan eso siempre lo hemos escuchado y no debe de ser claro que no no debe de ser debe haber un responsable no debe de ser entonces se ha dicho que la muerte en política no se paga por eso yo he dicho a mis amigos y yo mismo me cuido en época de política porque a veces como que nos se apasionan se apasionan se apasionan se apasionan se sigan entonces esas son situaciones que de una forma u otra debe llevar debe llamar la atención no solamente de los ciudadanos de los militantes de un partido político sino de las autoridades dominicanas a veces fíjense usted cree por ejemplo en esa contienda interna en esa consulta que habrá el próximo domingo del partido de la liberación dominicana tú verás miembros de otras organizaciones políticas involucradas en esas actividades pero es exclusivamente única del PLD claro que sí para seleccionar quién podría ser el próximo candidato porque no es el presidente el próximo candidato para la presidencia del partido de la liberación dominicana para el 2024 para 2024 2024 entonces yo creo que está sobreentendido que únicamente lo que van a participar en esta jornada de consulta es el partido de la liberación para evitar enfrentamientos porque todos y cada uno tenemos diferentes puntos de vista incluso en la misma participación interna se van a dar situaciones porque tú vas a elegir y vas a destacar las cualidades de tu candidato claro mira debe ser así sin embargo tú sabes que siempre los simpatizantes de los partidos políticos diferentes partidos políticos siempre se acercan a ver cuál es el movimiento a ver cómo el desenvolvimiento y algunos algunos para crear caos si no eso del caos mira el que tiene esa experiencia política y de algunos eventos hay personas que van exclusivamente a generar un caos a provocar a tú me diste tú me pisaste a crear situaciones como un momento pico eso pasa muchas veces en algunas personas que no tienen para pagar entrada en algunos lugares y alman un pleito para entrar yo lo he visto para que se distraiga y ahí se vuelan pero si llamamos al orden a la disciplina en esta consulta porque creo que de situaciones difíciles catastróficas yo creo que estamos más que suficiente en los últimos días tanto a nivel nacional como internacional así es bueno lo que nosotros si apostamos es la tranquilidad al convenimiento de que todo marche bien porque si todo sale bien en esa consulta que era el partido de la liberación dominicana el próximo domingo 16 que iniciará creo que a las 10 de la mañana está faltada para las 10 de la mañana bueno y bien lo dijo el presidente de esa organización política en el día de ayer que salió a la luz pública porque no había tenido ninguna presencia en lo que tiene que ver con entrevistas a algunos medios y ayer estuvo en un medio nacional dando informaciones respecto a lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir el próximo domingo 16 en esa consulta consulta interna de esa organización política que todo marche bien y que gane el que mayor simpatía tenga dentro de esa organización política a las 7.26 minutos de la mañana de hoy martes martes 11 de octubre año 2022 la ola de Kevin Menezes azota a Santiago Indira a Santiago en los últimos días en los últimos meses se han presentado diversas muertes violentas en la provincia de Santiago sin embargo hasta ahora en algunos casos no han sido apresados ninguno de los presuntos autores es muy penoso el caso más reciente es de esta una joven una joven que murió de varios disparos a mano de dos hombres que iban a bordo de una motocicleta y le dispararon a esa mujer bueno hasta el día siguiente todavía nadie había solicitado el cadáver el cuerpo de esa de esa joven pero se dice también que ella esa joven estuvo involucrada en el caso Falcón dicen que su expareja está dentro de ese grupo retinida entonces esto llama como suficacia la muerte de esa manera de esa joven en Santiago de verdad que para el pueblo dominicano eso resulta medio medio difícil de entender y fija de algo también me ha sido que yo estuve observando en algunas redes sociales mientras el policía de la policía de la policía nacional tengo antes ya es otro tema pero todo lo que encontraron en su cartera personal es decir habían armas de defensas personales creo que había una pistola eléctrica otras pistolas también es decir ella misma se estaba cuidando ella andaba con la herramienta necesaria para tú cuidarte de cualquier cualquier situación cualquier ataque es decir ella tenía ella estaba armada por una autodefensa y lastimosamente cuando usted lo van a abortar que no es que usted tiene cuenta pendiente por ahí es sorprendido tú puedes andar con un cuchillo un machete para defenderte si está en la sorpresa el susto de quien lo da primero el susto de quien lo da primero es decir que quedó en evidencia que no era que ella andaba desalmada y la sorprendieron son de esos casos que uno dice se dice popularmente habían cuentas pendientes si eso es lo que eso es lo que parece vamos a esperar que dicen las autoridades respecto a esto en una información del ámbito local el distrito educativo 0503 de la romana llega a un acuerdo con las autoridades del colegio evangélico doctor Hussmann para llevar a los alumnos del politécnico Lilian Bayona a sus instalaciones mientras este esté intervenido en reparación el director del distrito educativo 0503 el licenciado Guillermo Núñez ha estado trabajando día y noche para que estas escuelas diferentes escuelas de la romana sean totalmente remozadas en el caso que corresponde ahora el politécnico Lilian Bayona que fue intervenido ¿cuál de los dos? Lilian Bayona de Villa San Carlos no Lilian Bayona es uno que es la la reforma este intervenido y está ya en fase de reparación están trabajando día y noche y el director del distrito Guillermo Núñez que no ha descansado para lograr terminar este esta escuela para que se termine para este año escolar sin embargo el director preocupado por la situación que ha estado ocurriendo y para evitar que los estudiantes inscritos en esa escuela no pierdan un día más de clase entonces hacen un acuerdo hacen un acuerdo con las autoridades del colegio evangélico doctor Guzman para llevar a los alumnos que deben tomar clases que todavía no están tomando clases porque están en reparación para que no sigan perdiendo clases entonces van a estudiar en las instalaciones de ese colegio eso es bueno interesante si pero aclárame algo van a utilizar las aulas sobrepobladas de los que ya están o van a utilizar aulas que estaban disponibles bueno el acuerdo es para utilizar algunas las aulas de esa escuela es decir que no están ocupadas no cuáles son los otros acuerdos o sea vamos a esperar a ver los detalles de que nos envía que nos envíe nuestro director pero lo cierto es que va a utilizar para que no se pierda la clase correcto así es bueno en otras noticias Indira miren yo creo que debemos seguirnos cuidando porque los delincuentes en épocas como esta en épocas como esta donde se aproxima diciembre diciembre que la gente entiende que hay doble que hay esto hay que cuidarse porque los ladrones se están haciendo su diciembre en octubre muchos delincuentes que andan por ahí y fíjate que he visto en algunos casos he visto como las autoridades o los miembros de la policía nacional han estado dando seguimiento muy de cerca muy de cerca a esos delincuentes que andan volando por ahí por la calle gritándole la intranquilidad a los ciudadanos así es pero esperemos que real y efectivamente esos delincuentes sean ya eliminados de una forma u otra porque estamos cansados son las 7.31 minutos de la mañana 7.32 a Felipe Jón el hombre que durante más de 39 años está en los medios de comunicación informando a este maravilloso pueblo del maravilloso mundo de los deportes Felipe Jón el hijo del boy y doña María aborosa y hermano adelante buenos días a los dos y a todos los amigos que nos escuchan y que forman parte la parte esencial primero Dios naturalmente quien nos brinda la oportunidad de ustedes que en diferentes puntos pues escuchan lo que es el desayuno musical así que agradecidos estamos de ese maravilloso gesto que ustedes nos dan ¿verdad? ese respaldo maturino como es el desayuno musical ya llegamos a 11 días de este mes de octubre 11 así que coloque ya todo lo que su decoración navideña ponga con tiempo llegó el mes navidad navidad todo lo que se relaciona a esta navidad todo el mes el inicio o sea la época más linda es la navidad así que colóquenlo colóquen su arbolito colóquen todo todo lo que se relaciona a la navidad póngalo que viva la navidad que viva los problemas feliz navidad Felipe Jón claro ya yo estoy en navidad estoy en navidad ya estoy en modo navidad si así que estamos en eso bueno pues gracias a nuestra gente de Iberia que comparten nosotros el servicio Jón Beca ahí está Jacobo Muebles Willy Autoaides y Freno hoy es martes de frutas y vegetales en Iberia la primera bueno pues hablemos hablemos vamos hay el proverbio de la mañana ya se me iba a escapar el proverbio de la mañana dice de esta forma la sabiduría suprema era tener sueños bastante grandes para no perderlos en vista mientras se persigue guau bajó duro William Foucher lo repito la sabiduría suprema era tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras se persigue bajó bajó duro William Foucher lo dijo y lo lo escribió Felipe Jón te lo dice a ustedes esta mañana bonita que Dios nos brinda bueno hablemos de béisbol béisbol de las grandes ligas donde bueno pues hoy lo que corresponde ser divisionales en ese inicio ya desde la 1 de la tarde Filadelfia frente al equipo de los bravos de Atlanta Roger Suárez frente a Matt Freaks hoy o sea Filadelfia con Roger Suárez y Matt Freaks con el equipo de los bravos de Atlanta en una participación interesante ya Filadelfia que acaba de salir de los calderales de San Luis Filadelfia buen equipo para ver es un secreto se va a enfrentar a un equipazo como los bravos de Atlanta que se sentaron ¿verdad? en espera de la participación del equipo de los mechs de Nueva York frente al equipo de los padres entonces quien lograse ganar bueno se va a enfrentar al equipo de los padres bueno ahí salió la participación de Filadelfia y ganó frente aquí frente al equipo de los cardenales los bravos entonces se va a enfrentar a ellos una buena participación el otro partido ¿cuál será? será de los marineros de Seattle frente a Houston hoy a las 3 de la tarde 3.37 no vamos a ver 3.30 este partido de los marineros frente al equipo de Houston Houston o una figura estelar como Justin Bernard hay cosas interesantísimas en este veterano de mil batallas Houston un buen equipo los marineros tenían muchos años que no clasificaban y sin embargo ya están en una serie divisional esto se pone de maiciento interesante para todos nosotros quienes mirando por ejemplo a Julio Rodríguez que es el novato sensación del equipo de los marineros de Seattle Luis Castillo que está ahí también Carlos Santana que está ahí también Houston tiene una gran o sea el Valdez una gran cantidad de jugadores latinos o sea y sobre todo no solamente latinos dominicanos Houston tiene una buena cantidad de jugadores dominicanos que queremos verlo en acción así es Peña el señor Stock que ha sido un novato que hizo un trabajo fenomenal fenomenal un trabajo excelente le salió a Chele al equipo de Houston este muchacho Jeremy Peña y ahí hizo su trabajo o sea que me dijo ayer una persona tú crees que venga a jugar con las entre ellas de Dallas y yo digo bueno ya lo vimos aquí jugando con el equipo de las estrellas pero vamos a esperar nadie sabe se puede caer una viga pero así está Houston frente al equipo los marineros de Seattle y Líbala entonces a las 7.37 frente al equipo de los Yankees en New York para este partido hay mucho entusiasmo claro está comparar los dos equipos es un equipo batallador este equipo de los Yankees es un equipo de más potencia pero no solo es el poder se busca las carreras y esto entonces vamos a esperar que va a responder el equipo de Cleveland que está inspirado Cleveland acaba de ganar una dos partidos el equipo de Tampa excelente y ahí vimos donde Oscar González sentió el palo que fue ya para catapultar al equipo de Tampa entonces ninguna es en acción los Yankees en espera y reciben entonces a las 7.37 al equipo de Cleveland esperemos esta participación y también dominicanos sobre todo en Cleveland los Yankees en cuanto a Pichón se refiere a este tribunal dominicano en la ofensiva en el bateo quien estaba en Miguel Andúar usted recuerda que Miguel Andúar fue dejado libre y formó cuarto del equipo de los Gratas de Pittsburgh entonces la otra participación cuál es de los Padres de los Sandinos frente al equipo de los Esquivadores de los Ángeles el centro del equipo de los Toyos Julio Urias lanzador mexicano excelente a Julio hay que atacarlo tempranito porque si dejaron que el hombre esté caliente y Maez será el lanzador por el equipo de los Padres de San Diego o sea es muy interesante cuando hablamos de los Padres pues hablamos del Padre Machado de Juan Soto Juan Soto tomó el ritmo de los hijos ya salió de ese salón y ustedes vieron la participación que tuvieron ellos frente al equipo de los Maes de Nueva York o sea tanto Machado que se mantuvo el año entero tomando arriba el equipo de los Padres porque la gente hablaba bueno aquí va a quedar pasando el equipo de los Padres porque vamos a tener tres figuras cuando se hablaba de Fernando Tatis Jr pero todo el mundo sabe lo que pasó con Fernando Tatis Jr ¿verdad? al pasar esto pues decían bueno una buena combinación de este trío de la República Dominicana bueno esperemos que ya para reciclarte ver si el equipo de San Diego estará con con Juan Soto con quien se va a descargar de esto pero queríamos ver esa participación de Tatis con Machado y eso sería un trío fenomenal de la República Dominicana entonces este partido será a las 9.37 entusiasmo es este de verdad a ver que va a suceder en las series divisionales es y que o sea quien gane ya esto que gane el mejor de 5 mejor de 5 juegos o sea y que gane 3 ¿verdad? entonces ¿qué pasa con esto? si ganan los bravos entonces o gana los bravos frente a Philadelphia o viceversa entonces se van a enfrentar quien gane de los padres al equipo de los doyos o sea quien gane si gane de los padres se van a enfrentar a quien gane esta serie de ellos dos entonces va a ser divisional entonces después dividen se enfrentan los dos que ganen para enfrentarse a los dos que ganan de la liga americana así es que se logra hacer esto entonces ya nos pone más diciendo esta actividad a mí particularmente me gusta me gustaría ver a también al equipo de los padres jugando es un buen equipo para mí es un secreto pero esperemos con los bravos en su nombre lo dice son bravos este equipo el equipo campeón hay que decirle a usted este equipo lo bravo de Atlanta no podemos perdernos esto la realidad es una sola como el equipo de Justo que es durísimo pero no lo voy a restar al equipazo del equipo de los Dodgers o sea que una serie interesantísima tenemos nosotros de estos cuatro equipos de Filadelfia frente al equipo de los Bravos entonces Marineros frente a Houston Pilgras frente al equipo de los Yankees de Nueva York que tienen una sequía que están volto loco y sin idea buscando un campeonato así está entonces los padres del equipo de los Dodgers o sea que está interesante los cuatro puntos que usted busque interesantísimo en cuanto a esta serie de divisional muy pero muy buena esperemos esto si Dios lo permite entonces desde la una repito Filadelfia frente a los Bravos a las 3 y 30 Marineros frente a Houston 7 y 37 Cleveland frente a los Yankees de Nueva York y los padres frente al equipo de los Dodgers será esta importante actividad si estuviese Nueva York fuese a ver el partido entre el Yankee y el equipo de Cleveland tuviese de ser candidato pero me quedo aquí que ya se acerca a lo que la temporada nuestra pues bien hablando fuera de grandes ligas se acerca entonces ya para el próximo sábado ya entusiasmo bonito de todo esto lo que corresponde a la participación del equipo de los Tordeleste mucho repito pero muy buena participación de todos de todos los equipos para nosotros a respaldar nuestro equipo del equipo Taurino el equipo de los Tordeleste desde el próximo sábado Dios mediante lo que corresponde a nuestra participación así es vamos a ver si hoy es martes a veces de aquí al viernes o algo si podemos si podemos cantar algo que yo necesito para los amigos del desayuno musical a ver si puedo conseguir algo estaré hoy en el estadio bueno y en el clásico hablamos del clásico Nelson Cruz que es el gerente es el gerente del equipo del clásico del equipo de la República Dominicana que habló dijo él que Álvar Pujol está dentro del grupo no como coach sino como jugadores sino como jugador del grupo de los jugadores Álvar Pujol y entonces se le habló usted va a jugar dijo él que él no va a jugar que no tiene una temporada buena que tiene problemas en su ojo izquierdo pero que no no va a jugar estará como gerente bueno aquí está recuerden que se habla de Nelson Cruz una figura importantísima en cuanto a lo ateo se refiere de la República Dominicana que pertenece al equipo nacional de Washington así es bueno vamos con la línea aquí vamos con la parte en el fútbol hoy tenemos Champions muchos partidos interesantes los amigos que nos gusta disfrutar del fútbol mañana vamos a dar a ustedes como estará le adelanto desde ya que si no estará jugando con el Paris Saint Germain a ver si tiene problema en la rodilla y no va a jugar así que ya lo saben para que que conste a este acto bueno me quedo en la parte local aquí ganadería frente al equipo de administración ¿qué pasó? administración ganó el primero 10 caras de la 7 ganó Ángel Rivera y perdió a Fiori Cecil veis 3 Pedro Vera de 2-2 ese viejito batea con triple cada vez Jan de 3-3 Cecilio de la Rosa como de 3-2 batea ese es el doctor Jesús de la Cruz de 3-2 Jonathan Cepeda como de 3-3 es el médico batea hay un grupo de médicos de ahí eso es buenísimo le pasó algo inmediatamente para uno Mariano Machuca de 3-2 tiene asistencia Enrique Moreta ese es el nombre de los gallos Mariano Machuca ese es Buenavista de 3-2 el segundo partido entonces ganadería ganó el juego como 13 carreras a 7 ganó Rodolfo Montilla y perdió a Leonel Arias wow Dios mío Felipe de Gracia de 3-2 Roberto Rincón de 3-2 Giovanni Duluth de 4-2 como Roberto Mercedes de 3-2 Juan Carlos Torres de 3-1 entonces Julio Mercedes de 3-3 Julio batea viene Ramírez Yandes de 2-2 Ramírez Mercedes de 3-2 y Pedro Vera de 3-2 ese batea ese viejito entraron a la serie final estuve compartido anoche allá en el estadio Isasoro de Buenavista y logré ver parte al final del primero principio del segundo partido pero me alegra que haya ganado el equipo de ganadería claro que es el equipo al que yo pertenezía ahí ganadería loco pero no se le dio no no se le dio no jugué yo sé lo que quería el lado seguro Diego Felipe pero no lo complací no 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 pero venga oye siempre a nombre de centro servicio homebeca si el atorcio Villan López desde 1987 venta de filtros lubricantes bocas todas usadas mecánica todo esto somos homebeca 556-5336 eso es homebeca y Belice está ahí imagínense desde su fundación llegó una muchachita y sigue siendo una muchachita Belice amiga mía que muchachita que César primo compadre Rafael que Junior que Carlos todo ese equipo maravilloso que tiene siendo servicio homebeca Iberia la primera hoy es martes de frutas y vegetales como cada martes claro aproveche lo que es Iberia la primera Jacobo Muebles donde estamos en la Gregorio por un 41 casi esquina avenida Santa Rosa oye no pierdas esta oportunidad de tu cambiar lo que tu tienes en tu casa es que los precios son buenos oye los precios son buenisimo están por el suelo Jacobo Muebles 829-823-0782 te dije Jacobo Muebles como debe ser Willy autoárez y freno oye venga el sector de los multifamiliares ahí está el taller estaba el taller del ayuntamiento si Willy vehículo pesado no pesado no importa nosotros nos encargamos 556-1968 Willy autoárez y freno pero venga te estoy diciendo Willy que Tony que el Manny que Ney están ahí que Antonio que Erick que Juan que Sandy que buscan lo que sea que Vertico que Jolie que Antonio y que Alex todos esos muchachos bueno forman parte de lo que es Willy autoárez y freno de acuerdo claro Gina y Paloma que no se pierden que están ahí bueno con esto este Moreno se despide será hasta mañana si Dios lo permite cuando estaremos una vez más compartiendo con ustedes y que este desayuno musical se queda en directo con su sección de interés para todos adelante Tina muchísimas gracias a nuestro hermano Felipe Juan por habernos informado sobre el mundo de los deportes pero me gustó algo que dijo que va a haber si para el equipo del desayuno musical pasa por aquí con nosotros pero si nosotros esperamos de que eso pueda ser una realidad y seguimos aquí esperando porque la fanaticada de los toros ya está muy animada ese José Valle la fanaticada ya está ansiosa para que inicie la temporada de béisbol otoño-invernal así que ya prepárense porque el equipo del toro de la casa ya está con la pila puesta y necesita el apoyo de su fanaticada tenemos en la línea nuestro querido compañero José Valle el hombre noticia ¿él va a hacerle ahora? ¿sí tú quieres? sí vamos a darle permitirle a José Valle para que dé las informaciones y luego nos quedamos mientras que nuestro compañero luego se integra José Valle buenos días el hombre noticia así es maestra buenos días y mira le des más la hija del Danilejo sí así es yo yo sé la historia qué bueno saludos para Felipe Hunt que ya hace unos minutos me antecedieron me antecedieron con su sorbeto deportivo y elegimos completo en este programa el desayuno musical hoy martes segundo día de la semana con un son que ya hizo su salida ahora acostumbrada temperatura cabrosa movimientos se pueden observar en las principales calles y nuestras avenidas y cómo no exhortar a aquellos conductores a manejar con mucho cuidado ya que el parque vehicular en la romana indira ha crecido mucho bueno aquí para usted movilizarse desde la Padre Abreu y con Pedro Ayubere que conecta con la bomba de Polanco hacia la salida usted se toma como 20 minutos o 15 minutos para usted llegar hacia la salida de esta ciudad y eso se debe a la gran cantidad de vehículos que circulan en cada una de las calles de nuestra ciudad la romana y el colegio ¿cómo fue? ¿y el colegio que está ahí próximo a la rotonda del bíblico cristiano? ay, ay, ay que mire en orden ya de la salida de los estudiantes y es importante que los que los agentes de la VGC pero que esto no solamente es trabajo de la VGC en la alcaldía existe el departamento de policía municipal que se encargan también de idealizar en la entrada y la salida de los colegios y las escuelas junto con la policía escolar o sea es un conjunto es un conjunto de instituciones que se encargan de llevar a cabo un trabajo mancomunado organizado para que los estudiantes puedan salir y entrar sin ningún tipo de problema pero bueno entonces de las noticias ya la ruta B del transporte urbano cuenta con su directiva y que la comisión le realizaron unas elecciones en donde la comisión electoral estuvo presidida por el licenciado Carlos Javier Sánchez abuelo quien habló el proceso de votación a las 9 de la mañana con un padrón de 193 miembros y con la participación de tres planchas la plancha número 1 encabezada por Luis Villanueva conocido como Kiko patrocinado por la presidenta Feliza de la Cruz la cual obtuvo la cantidad de 84 votos la plancha número 2 presidida por Manuel Rodríguez obtuvo la cantidad de 2 votos en tanto que la plancha la plancha número 3 encabezada por esto Galván obtuvo una cantidad de 176 votos en el sindicato de transporte urbano de la plancha de la ruta así como también de las noticias que se han reportado en el resto del país y es que mediante el accidente ocurrido en la zona turística de Tómaro ya suman cuatro las víctimas de esta tragedia que luta la parte este del país y sobre todo también que lleva el luto a nivel nacional e internacional con esta situación las autoridades se han apretado y ya han dado directrices de los soferes transporte y todo lo que tiene que ver con el sector turístico en esa parte este debido a lo reportado recientemente que luta y pone de manifiesto a la población en sentido general así como también con las noticias y es que en el plano salud ayer era el día de la salud mental tanto el hospital materno infantil como el análisis fío cabral revisaron importante ya en la conferencia de en el día de la salud mental y siguen las conferencias durante el mes de octubre de la prevención del cáncer en donde las mujeres que llegan a este centro reciben las conferencias y orientaciones por parte del personal de este hospital hasta aquí el informe del hombre de noticias José Várez en este martes para este programa el desayuno musical muchas gracias por informarnos sobre todo lo que acontece aquí en nuestra provincia de la romana y también a nivel nacional e internacional el punto el punto que José Várez nos informó el tema del tránsito que ha crecido bastante en nuestra provincia en la romana es una realidad y sobre todo para que cada uno de los conductores podamos ser prudentes al momento de ejercer esta responsabilidad para transportarnos hay informaciones muy esenciales muy básicas que muchas oportunidades lo hemos repetido pero no podemos desmayar llega un momento que uno dice bueno pero parezco un papagayo pero son informaciones que necesariamente hay que repetir y la mejor forma de enseñar es haciendo lo correcto por ejemplo estamos en medio de lo que es la temporada escolar del año escolar 2022 2023 y son muchos los padres que se arrollan se les complica poder salir y se ven obligados a violar a cruzar con la luz roja mientras que a esos niños se les arrollan eso no es una obligación no lo hacen pero no es una obligación si, si, si vamos a Luis Armando ya está aquí con nosotros Luis Armando Muñoz Praya nuestro compañero de desayuno musical así que para él los buenos días y bienvenido Luis Armando gracias este él me dice que no es una obligación claro que no es una obligación no, la gente se ve la gente lo hace pero no se ve obligado porque usted puede llegar a un semáforo rojo y no es obligado a cruzar lo que es obligado a detenerse si cuando lo hace usted no está obligado a eso usted está obligado a cumplir con la ley si, es difícil es difícil lo que está pasando hoy en día hemos sido testigos de accidentes catastróficos podríamos decir así en el sector turismo en el sector del campo urbano que tratamos de que podamos ser preventivos no queremos hacer querer ocupar la primera plana alarmarnos preocuparnos llevar lutos en muchas familias y la única forma es que todos y cada uno lo que estamos conduciendo podamos respetar las señalizaciones de tránsito que nuestras autoridades correspondientes también hagan su parte también hagan su parte y cuál es su parte regularizar que sea el tiempo correcto de los semáforos el tiempo correcto sincronizado hay algunos que están intermitentes en la actualidad la luz verde que da paso a la parte alta del sector de San Carlos que está ubicado aquí en el sector de Villa España en el mismo parquecito del monumento de la Villa está apagada está apagada únicamente se ve rojo y negro cambia de rojo a negro ¿cómo a negro? negro negro que no se marca a nada solo marca rojo solo marca rojo y ya algunos conductores que están transitando desde la parte alta del sector de San Carlos Villaverde Villa San Carlos están ubicados que cuando la luz roja apaga desaparece es que le está dando pase como un verde es decir que ahora tenemos que ser interpretadores de colores y eso es grave hacer la deducción eso es grave nosotros no estamos riendo pero eso es grave eso es gravísimo podemos provocar un accidente uno se ríe para no llorar pero es grave esos detallitos que son tan significativos deben de ser corregidos es una ciudad donde la gente tiene tanta tendencia a violar los semáforos imagínate que el mal funcionamiento de un semáforo ¿provoca un accidente? no, no hace que la gente la viole más sí, sí, sí no, es que está dañado que tú quieres que yo haga señores podemos hacer muchas cosas es el mismo tema de esos vertederos improvisados que han sido eliminados que han sido embellecidos por sus vecinos sembrando árboles lo iluminan en la mañana y media hora están ahí de nuevo ahí es donde voy ¿qué le corresponde? ¿cuál es el próximo actor? el camión de la basura especificar si es un día o dos días a la semana y los residentes esperar a que el camión llegue porque eso produce también resulta que ya usted le pagó al carretillero le pagó al mudo al mudo famoso de San Carlos para que bote la basura todos los barrios tienen un loco y se te cuadra yo hablé con él ayer con el mudo tú vas haciéndole señas que no tire eso ahí él dice que él le paga y yo dije no, espérate el fin es que hay muchas formas de nosotros colaborar nosotros queremos gozar de un entorno limpio envellecido pero la única forma de lograrlo es que nosotros colaboremos y que nuestras autoridades también participen y que usemos los medios para que nos podamos quejar de una forma civilizada señores nosotros tenemos más de 30 40 medios de comunicación locales en vivo en la provincia de la romana en distintas compañías de televisión por cable oigan si diariamente hacen el ejercicio de llamar mañana tarde y noche a los programas interactivos que tenemos radio televisión digital que usamos las redes y le demos vacaciones a los selfies de comida que a veces yo tengo hambre cuando subren esos selfies yo digo ¿por qué lo hace? entonces vamos a utilizar las herramientas de las redes sociales para pronunciarnos no haciendo desorden y yo le prometo que podría ser efectivo tenemos que aportar a mí me dicen oh no tú tienes una prensa rosada tú eres mi soñadora la gente bruta la gente mala la gente no tiene que haber un momento que podamos obedecer sin ser maltratados ¿por qué usted tiene que obedecer cuando le ponen una multa? ¿por qué usted tiene que obedecer cuando le dan un machitazo? obedecer cuando le dan un palo obedecer cuando le dan una patada no tenemos que obedecer de manera civilizada y usted hace su parte ayer yo estaba con un joven al lado él se come una una papita tira el papel pero en un espacio limpio parecía un espejo y yo le dije mira lo que se te cayó se lo doy seguimos hablando y al rato se come un bolón y tira el papel de bolón y yo le digo mira ¿por qué es lo que te pasa? se te están cayendo las cosas y se lo doy y hay algo como tan obvio que mientras más poco aparentan ser más limpio él se desplazó como a una cuadra a buscar un zafacón y yo le dije decir tú no puedes retener un pedacito de papel de un bolón en tu bolsillo por tú si eres limpio pero qué bueno que tú seas tan limpio pues entonces cuiden el espacio que esté limpio si usted no tolera tener en su bolsillo en su cartera un pedacito de papel de un bolón de una papita independientemente de que se convirtió en un desecho sólido algo que al final todavía está cuidado y no le va a contaminar su cartera ni su bolsillo y usted se tiene que desplazar hasta una cuadra con la excusa de que no hay zafacón usted tampoco tiene derecho de ensuciar lo que está limpio entonces son muchas cosas de las cuales nosotros podemos empoderarnos y hacer para que podamos crecer como personas podamos crecer como ciudad podamos crecer como provincia podamos crecer como país estamos exigiendo mucho pero no queremos cumplir es muy penoso el caso que sucedió durante el fin de semana aquí en nuestra provincia de La Romana en el sector de Villaver del adolescente todos tienen razón pero donde estaba el papá y la mamá cuando un menor de edad decide que él va a hacer con su vida lo que él quiere pero cuando si pero igual la ley culpa al adulto por haber protegido al menor no por haberlo protegido no no por haberlo acogido ah bueno ciertamente me entiende estaba en la casa de él ya ahora todo el peso de la ley para él no lo sé lo que Franklin dijo ayer es que esos menores ayudaban en un colmo pero ya se habían escapado de la seguridad de los padres también y la madre de la protección también y ellas parecidamente se habían emancipado se habían independizado como dicen como dicen ahora se habían desacratado las muchachas si pero ya ahí es donde muchos hijos deben de asumir cuando dicen a mi no me manden le dicen al pai y a la mamá pues usted se va a tener a las consecuencias de todo lo que pueda suceder eso fue una consecuencia salió de su hogar salió de su hogar se independizó se empleó en un lugar no adecuado porque la gente necesita producir para sustentarse ella se metió a trabajar en un lugar donde aparentemente trabajaba y vivía y sucedieron estos hechos lamentables un caso muy triste señores ya son las 8 y 1 minutos de la mañana y 11 segundos vamos a hacer nuestra pausa comercial y regresamos con más de su programa el desayuno musical recordándole que nuestra línea telefónica es el 809-556-2666